a mis principios a mí no me interesa si la gente lo ve bien o no es que yo sigo lo que yo siento sí porque no puedes no puedes cambiar nomás porque que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos ahora a lupillo ribera este vaya diciendo que al que alana y heraldín no tienen principios que sus papás no les enseñaron principios ni nada de eso porque no son leales como sabemos ellos consideran que alana y heraldín decidieron traicionarlos y que ahora sólo quedaron al es que el lupillo ribera entonces lupillo nota con gana y heraldín no le pareció para nada agradable que hicieran eso no más porque hay una chance de ganarte un dinerito ahí si hay gente que solo tiene eso en su cabeza y pues comenta el lupillo que solamente lo hacen por el chance de llevarse un dinerito que se comportan de esa manera y dejan a un lado sus principios y sus valores mira lo bueno que nosotros nos sostenemos con nuestros principios y ahí dice lupillo lo bueno que nosotros nos sostenemos con nuestros principios nosotros estamos aquí porque seguimos con nuestra lealtad a nuestra y ahí lupillo ya metió a su familia dice que están vaya poniendo en alto la lealtad que les enseñaron sus padres a nuestros padres no porque hay una oportunidad de ganarse 200 mil dólares vamos a cambiar la lealtad es lo que comenta aquí que la lealtad de sus padres no tiene precio la lealtad que nos enseñaron nuestros padres no tienen precio y dice que a lo mejor el mundo no lo ve bien un psicólogo no lo ve bien pero que bueno que esos son sus principios y sus valores comentarles que yo siempre he sido leal eso es lo que comenta lupillo y añade a lesca a mí no me importa lo que opine la gente yo sé lo que soy y yo soy leal a mí no me interesa si la gente lo ve bien o no claro yo sigo lo que yo siento sí porque no puedes yo sí he sido leal no puedes cambiar supuestamente dice que ella sí ha sido leal pero bueno vamos a recordar un poquito cuando a lesca hizo una oración en cuarto tierra para que se fuera a lana y se quedara clobis y se quedara rome ahí fue leal a su cuarto haciendo oraciones en el cuarto contrario para que se quedara clobis para que se quedara rome y se fuera a lana y se quedara a lana que era de su equipo eso es tener principios y tener lealtad según lo que dice a lesca después también y no sólo fue eso sino también pidió votos en el jardín cuando estaba ahí con rome y con clobis a lesca pidió votos a su público para que salvaran a ellos y se fuera a lana que era de su equipo entonces eso es lealtad esos son principios y valores que según presuma aquí a lesca cuando hacía todo eso pero bueno déjenme saber ustedes que opinan en los comentarios de lo que acaban de decir aquí lupillo y a lesca de que los demás son los que no tienen principios y valores que a lesca y lupillo los tienen y son inculcados por sus padres entonces que eso es lo más importante según es lo que comenta aquí Genesis pero bueno pasando a otro tema recordemos que ya el día de mañana sale una persona más sale el set el set stop finalista y también me parecía que iba a haber un musical ya veremos si se da o no pero bueno déjenme saber ustedes que opinan en los comentarios al respecto lo que es 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 lo que Gracias.